Muy buenas a todos y bienvenidos a la guía para principiantes de Granblue Fantasy Relink. En esta guía repasaremos lo que hay que hacer desde un principio para avanzar correctamente en el juego, pero también veremos los errores comunes que no hay que cometer. Así que chicos, empezamos. Lo primero que tenemos que tener claro es que Granblue Fantasy Relink es un juego de endgame, por lo tanto, hasta que no completemos toda la historia principal, solo veremos la punta del iceberg de todo lo que nos ofrece realmente el juego. ¿Cómo se consiguen personajes? Para conseguir personajes, tendremos que ir al bazar de Carta Cielo. Este lugar se desbloquea en los primeros capítulos de la historia y nos permite intercambiar cartas de tripulante por nuevos personajes. ¿Y cómo se consiguen estas cartas de tripulante? Pues en misiones de historia principal y misiones secundarias. Subiré un vídeo aparte sobre cómo conseguirlas todas, o puede que cuando estéis viendo este vídeo, ya lo haya subido. Pero no os preocupéis, porque no debéis desbloquear muchos personajes al principio, hasta que no subáis de nivel y os adentréis en el endgame, ya que si invocáis muchos personajes al principio, estos estarán prácticamente al mismo nivel que vosotros, es decir, nivel muy bajo, y las maestrías por defecto que tendrán desbloqueadas, serán muy pocas. En cambio, si lo hacéis en el endgame, el nivel al que los desbloquearéis será mucho mayor y con muchas más maestrías desbloqueadas, que se traduce en ahorro de puntos de maestría y dolores de cabeza. Así que centraos al principio en subir a Gran, el personaje principal, que no podréis sacar muchas veces del equipo, al menos en la historia, y uno o dos como mucho de personajes desbloqueables. Los puntos de maestría se consiguen al derrotar enemigos, completar misiones y subir de nivel. Estos se comparten entre todo el grupo, y nos permiten subir el nivel de nuestro ataque, desbloquear habilidades, subir nuestras defensas y también la vida. Esto lo podemos hacer en el menú de maestrías, y conforme avancemos en la historia, desbloquearemos la sección de colección, en la que nos darán más estadísticas por cada arma que tengamos. No hace falta tenerlas equipadas para tener estas estadísticas, así que desbloqueadlas todas. Cuando llegues a nivel 100 con un personaje, se nos desbloqueará además una sección llamada Ova Mastery. No sé cómo se traduce al español, pero debería de ser algo como más maestrías, en la que incluso podremos subir más nuestras estadísticas. Increíble. En la forja podremos forjar nuevas armas, mejorarlas y desbloquear su nivel máximo. Para todo esto, necesitaremos materiales, y también rupias. Al inicio nos faltarán, pero farmeando misiones, lo podremos conseguir. Incluso podemos marcar los materiales que necesitemos, para identificar rápidamente en qué misiones se consiguen estos materiales. Simplemente, marcándolos como favoritos en el menú. Si necesitamos rupias, el juego nos permite vender piedras brillantes, que no tienen otro uso más que venderlas y conseguir rupias. Pero al principio no serán suficientes, aunque en el endgame tendremos muchas. Incluso habrá insignias que nos darán mayor porcentaje de drop rate en rupias. Es verdad que podemos vender objetos o partes de jefes para conseguir rupias, pero no es lo más aconsejable, porque la mayoría de estas se usan como materiales de armas, o en el endgame intercambiándolos por supercupones y mejores insignias. Así que, evitadlo. Las insignias nos aportarán mejoras en nuestros personajes, y al principio, las que obtenemos son muy bajas, así que no gastes demasiado en ellas al principio, pero tampoco las vendas. Guárdalas. Para el endgame, donde podrás conseguir mejores intercambiándolas por supercupones en el bazar de Cartacielo. Otra forma de mejorar las estadísticas e incluso conseguir un slot de insignias nuevo para cada uno de estos personajes es con los episodios de destino. En ellos nos contarán una pequeña historia sobre el personaje en cuestión, y al final obtendremos un aumento de estadísticas y un slot extra de insignias. Cuando recojamos una misión secundaria por el mapa de un NPC y la completemos, no hace falta que vayamos hasta la persona en cuestión. Podemos ir a la sección de misiones secundarias en el menú y teletransportarnos. Como mucho, nos pedirán que estemos en esa isla en concreto. Para ello, solo tenemos que desplazarnos hasta la nave y seleccionar la zona que nos piden. Seguramente ya hayáis visto que en algunas localizaciones, especialmente en ciudades, encontramos cofres que no podemos abrir y que nos piden una llave en específico. Estas llaves las podemos obtener en diferentes misiones secundarias, así que complétalas todas para poder abrir los cofres ocultos. Algo muy interesante y que apenas se menciona en el juego es que en nuestra nave podemos obtener objetos cada cierto tiempo, pero además también podemos encontrar aquí un maniquí de combate para poder practicar nuestros combos de habilidades. También hay que tener en cuenta que podemos crear diferentes grupos de personajes y diferentes sets de habilidades y armas para cada uno de ellos. De esta forma no tendremos que ir cambiando de habilidades o personajes cada vez que vayamos a una misión que requiera de ello, ya que hay que recordar que cada enemigo tiene debilidades a un tipo de elemento en concreto. Otra cosa muy importante a tener en cuenta y que podemos encontrar en el menú de ajustes un poquito escondido en la sección de juego es que podemos configurar cuando nuestros aliados van a activar sus arcanos. Ya sabéis que si combinamos todos los arcanos de nuestros compañeros y el nuestro también, podremos hacer mucho más daño, más de lo que conseguiríamos si tiramos individualmente un arcano y posteriormente nuestro aliado dentro de un tiempo vuelve a tirar otro arcano, pero para entonces ya no estamos combinados. Pues en esta sección de los ajustes, concretamente en juego, podemos encontrar cuándo queremos activar estos arcanos, si queremos que nuestros aliados se esperen para tirarlo y de esta forma combinarlo con el nuestro, si queremos priorizar jefes o cualquier enemigo que haya en el campo o cómo queremos que esto funcione. Así que echadle una ojeada porque es muy importante. Pero esto lo hablaremos próximamente en mis próximas guías de combate. No quiero alargar más este vídeo, así que nada, espero que os haya gustado esta guía, si ha sido así ya sabéis, dadle a like, compartid, comentad y suscribíos, eso ayudaría a que siga creando este tipo de guías. Y nada, nos vemos próximamente con mucho más. Adiós chavales. Adiós chavales.